jóvenes al fin tenemos battle spot con su amigo compañero rené bgc vamos a comenzar la temporada número 16 de batallas rankeadas no había subido esta sección antes porque quería esperar que se reiniciara el adder así que ya está como se ven reiniciado las reglas de bgc 2016 van a seguir siendo en el formato especial damos que sí y es el equipo que vamos a usando esta semana con lleveltal graudon cangascan tondros salamens y es un equipo la verdad que empecé a usar hace relativamente poco pero me gustó bastante la verdad me gustó bastante la combinación y puede saber qué tal nos nos va y la meta para estas secciones pues defender el número uno de méxico que hemos grabado durante dos temporadas consecutivas y pues divertirnos que todos aprendamos y es así que sin más preámbulos empezamos la música 3 supongo 23 vamos a ver quién va a ser nuestro primer oponente de esta temporada número 16 de bgc 2006 en battle spot jajaja mr pingwin mi querido amigo ok qué manera de empezar esto la verdad qué manera de empezar esto contra pingwin la verdad uno de mis mejores amigos a este mundo del pokemon así que vamos a ver su equipo saco formado por graudon cernia salamens cangascan crecelia y amungus a ver analicemos tranquilos analicemos crecelia graudon amungus me huele un poco a trick room pero conociendo a pingwin esa crecelia también puede tener ice 50 lo demás creo que es normal gangasca normal salamens normal cernia si voy normal qué sería lo mejor para empezar con pingwin contra mi equipo definitivamente gangascan y cernia interesante cómo vamos a plantearle cara a este equipo definitivamente quiero empezar con gangascan gangascan tondoros será una opción gangascan tondoros tengo un poco de miedo a su graudon pero bueno vamos a usar gangascan tondoros tengo un poco de miedo a su graudon pero bueno vamos a usar gangascan tondoros o salamens salamens tondoros creo que salamens tondoros lo van a hacer mejor y el evento de oferrothorn ferrothorn vamos allá qué manera de empezar esta sección la verdad contra pingwin va a ser una batalla muy buena oh dios vamos a ver empieza salamens tondoros creo que es un lead muy sólido en este bgc y él empieza salamens crecelia mi tondoros se siente feliz en este momento pero vamos a ver qué tal lo hacen salamens contra su crece y contra su propios elements vemos que ambos pokemon intimidan pues nada del otro mundo y empecemos el juego mmm definitivamente esa crecelia ay creo que puede ser de artriclum porque el graudon definitivamente va a estar atrás y el cernia de igual manera y el cernia de igual manera pero me huele que va a ser icy wind creo que mi mejor jugada aquí es cambiar a mi ferrothorn y tirarles thunder wave a sus elements creo que también el cambio a su propio braudon es obvio hay muchas cosas obvias aquí y más contigo eh bueno ya no tal vez jugamos con suerte y no se le ocurra cambiar esa salamens en este turno vamos a ver bueno salamens se protege vamos a ver vamos a ver que se le quiere decir hacer este turno icy wind creo que se esta usando mucho mas ese icy wind crees que que el mismo triclum ahora en día por suerte cambian mis alanas podía sentir eso venir bien vamos al turno 2 ferrothorn esta bien posicionado en el campo la verdad en este momento pero si llega a entrar con este craudon creo que veremos ese buen momento ehmm vamos a usar leech seed no me gusta todo la salamens en el campo creo que es un estorbo en este momento bien el cambio del salamens creo que es obvio creo que va a entrar en ese slot gravel y no voy imitando lo suelo mas rapido así que no van a intimidate creo que estaremos un poco de aprietos por su speed control en este momento bien negrauba nada de otro mundo y el creceria creo que va a seguir haciendo Icing Wind no veo porque no lo haga Primal Groudon, vamos a regresar a nuestro Thondoros por mi propio Groudon, no creo que Pigwin creo que va a seguir haciendo Speed Control, si no hiciera Speed Control creo que estaríamos en una posición, si no ganadora, pero en una posición más óptima. ¿Qué puede hacer crecer ya? Es Icy Wind, Safeguard Lipshit Conecta, no va a ser, o no, sí, puede ser un poco trascendente Bien, ahora empezamos con los Mine Games. ¿Pingwin ataca a ferro por un ataque de fuego? No, no lo va a hacer No lo va a hacer. Creo que la mejor jugada en este momento para Pingwin es proteger a su Groudon y hacer Speed Control con Cresselia ¿Leemos eso? Será un poco arriesgado. Bien. Cambios que podría hacer aquí. Definitivamente entrar a Salamence para intimidar a su Groudon Me huele mucho a un Groudon físico, no soy tan seguro Si bien sé que no vas a hacer ataque de fuego, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a protegerte? Creo que puedo empezar con la Salamence Y aquí definitivamente erupción para quitarle HP al Cresselia Por favor, no vayas a atacar con este Groudon en este momento Y si bien sé que Cresselia va a hacer Icy Wind Bien, Pingwin se quedó Iba a atacar con Groudon Icy Wind, eso le va a oler mucho a mi Salamence Iba a atacar con la Lich Seed Eh, Fidmets Y no falla Bien, Linen Ok, tenemos problemas en cuanto a velocidad El Salamence queda Pues con la Lich Seed ¿Qué podemos hacer ahora? Bien Vamos Vamos Hyper Boy's Tail, no hay mucha protección Muy bien, ¿qué harás? Definitivamente creo que puede venir otro Icy Wind aquí Mega Tail Wind Cambio Vamos a proteger a mi... A mi Groudon esperando Bien, se fue Cresselia Esperando a que no se noquee mi... Mi Salamence en este turn Si logramos meter el Tail Wind creo que estaremos en la posición Bueno En caso que logramos meter el Tail Wind, si no metemos el Tail Wind, bye A ver... A mi Groudon se protege, nada sorpresa, su Groudon no se protegió Va a atacar... Con Rock Slide No va a ser capaz de noquear a mi Salamence pero puede flincharlo, si lo flinchea... No No Seteamos Tail Wind Bien Vamos allá ¿Qué podemos hacer ahora? Bien, no veo a su Groudon quedándose Pero su Salamence está en posición muy favorable para lograr... K.O.S. Vamos a hacer... Aaaaah, no me gusta este cambio Aaaaah, no me gusta Quedó su Groudon Se quedó Este Salamence es muy probablemente también en Agatheo Bien, Groudon se protege No hay sorpresas Vamos con Lifer Poise Si... Si no... No hay sorpresas alguna Y yo estoy a menos velocidad ahora con mis propios Salamence ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Ferrol Thorn? ¿Ferrol Thorn? Creo que su... Su Groudon va a ser Rock Slave Y Salamence definitivamente se va a el poder Por Hyper Moves Por Hyper Moves Tengo que cambiar ahorita mis Salamence No hay opción Vamos a proteger a todos No sé... No sé que es todo... No es todo en el campo Y el Therr Thorn se va a morir Cualquier ataque de... Fuego de Groudon No hay... 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 Vamos a darle un poco de daño al Salamence Vamos a dejarlo ahí Creo que sé que debemos usar Vamos a hacer Leech Seed a Groudon Me dan tantas ganas de tirarle Swagger a ese Salamence Sí, Leech Seed, ok Thunder Wave o Swagger a ese Salamence El Salamence... Incluso puede cambiarse Si lo cambia sería... Cernes... O Crescene El tiempo también, el tiempo se está gozando Vamos a hacer el Thunder Wave Bien... Su Salamence se queda y va por el Damage I found out Bien... ¿Esto por Fire Punch? I found out Creo que me gusta esta posición Esta voz Bien... Ahora creo que tenemos el link empezar a jugar con el tiempo Bien... Grabo, no te bajas más HP Nooo Sí Grabo con Double Protect Salamence, Double Protect Sí, Salamence ¿Está tan obvio esta jugada Double Protect? Pingo y mantiene a Groudon en el campo ¿O cambia a Cernes? No... Cernes no... Doble Protect Doble Protect Creo que sí Doble Protect En el camino que me gusta No importa Mi T temple Él es tan probable que students No se seguro si va a lograr el KO de Hyper Voice Bien, ya no hay Tailwind Vamos allá Hyper Voice Si Charmball En caso de que cambie Bien, vamos allá Es no calor Caaaaaad Bien Ah, saldríamos El tiempo al correr y creo que debí conservar al ferrotón vivo vamos con Grau Cresselia moribunda Cernias creo que este final del match está muy bueno y Grau que combate más bueno pero creo que no será suficiente doble target al Cernias por The Wind doble target al Cernias por The Wind Precipice Blades se me había olvidado que tenía Precipice Blades creo que no voy a hacerle doble target al Cernias tengo que hacerle me molé y creo que ni siquiera va a ser suficiente nooo nooo no me hagas esto pingui no voy a proteger al pinche Cernias me va a estar leal nooo no perdimos ven perdimos nooo nooo ya que nooo ah solo por honor Precipice Blades ya si lo logra nockear voy a llorar nooo 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 muy bien jugado pingui ahora estuvo muy buena la pelea para ser la primera del canal nos sacamos todo el timer casi ya pues perdemos la primera pelea del canal contra pingui no era un muy buen juego para empezar este esta sección del canal vamos a la segunda vamos a tratar de regresar a los 1500 puntos creo que me alivia un poco saber que ese que ese Precipice Blades estaba en rol de poder sobrevivir al Cernias ponemos un combate mas esperemos que sea un poco mas corto que el anterior para poder para poder este ahorrar un poco de de tiempo ya es muy tarde vamos al siguiente combate este equipo la verdad esta muy muy bueno eh en el anterior match no he decidido llevar a a Jeveltal porque no no me gusta usar Jeveltal contra contra equipos Big Six no se no no me siento incomodo ahora vamos a ocupar vamos a jugar contra un gravity un gravity team bien vamos contra un jugador llamado Mr. Sable creo que se quien es pero ahora no estoy tan seguro va con Jurem, Meowstic, Crobat, Graudon, Kangaskhan y Smirgle bien definitivamente tal vez empieza con su gatito y y Jurem ese puede ser un muy potencial lead otro potencial lead es Graudon y Smirgle Graudon perdón perdón es Kangaskhan y Smirgle Graudon no creo que haga lead incluso Crobat todo puede ser lead anyways creo que Thondros cantado aquí muy bueno Thondros Iveltal para su gato thondros Kangaskhan Hay muchas cosas por las cuales puedo empezar. Definitivamente no es Adamance. Esto es entre Yveltal y Kangaskhan. Un poco del tiempo, Dios mío. Yorlov, Kangaskhan. Yveltal, grabo. No me fijé en el tiempo. Tengo que empezar a checar muy bien esto. Cuando estoy grabando, me desconcentro en cosas que no me voy a desconcentrar. Vamos al siguiente combate. Esperemos ya regresar a 1500 puntos. Contra Mr. Sable. Vamos a los Kangaskhan. Mid point. Ya estoy quebrado. Le atiné al lead. Creo que no es algo tan fantástico. De atinar es muy obvio. Ahora. En el regional pasado de México. En primera ronda jugué contra el mismo lead. Y me fui con el fake out hacia el Kyurem. Pensando que el gato iba a setear Gravity. No, el gato seteó a Trick Room y me mató. Así que en esta ocasión no voy a caer en la misma. Voy a tirarle un Swagger despiadado a Kyurem. Y vamos a irnos por el fake out al gato. No. Le tiré su agra a Graudon. No le tiré su agra a Graudon. Uh, esto no está bien. No está nada bien. Es como jugar con fuego aquí. No. Sí. Sí. Bien, el gato se teo a Trick Room. Es este definitivo. Sí, el gato se teo a Trick Room. Me asustinthic se teo a Trick Room. No lo veo haciéndome fake out aquí. ¡Si me hace fake out! Bien. Bien, ahí esta el fakeout, me quitó una buena cantidad de Vigil y Swagra en Ravodon, eso no es correcto. Oh dios mio, ya estoy 100% seguro que ese Ravodon es físico. Bien. ¿Qué hay que hacer aquí? Definitivamente voy a bajar al Meowstic como sea, ese gato no puede, ese teatro Rick Room. No puede. El Double Edge es suficiente para no crear Meowstic y tiene Mentadero. Este Fumaro se está haciendo un estorbo, vamos con Jeveltal. Full Play. Double Edge. Full Play. Oh si, si llega a sobrevivir este Jeveltal, el Full Play va a estar tan 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 delicioso contra el Gravodon. Vamos allá. Se teó realmente, creo que esto vamos a... Voy a noquear, ok, voy a noquear el gato, sí. Pero ahorita va a ser un juego de... ...del Swagger. Si el Gravodon logra tirar el Precipice Blaze, estamos muertos en el match. Así que empiezan sus oraciones. Si, se pegó. Se pegó, ok. Seguimos vivos, pero viene el QB a tirarnos Blizzard a todo lo que se mueva. No. Esta posición está muy mala. ¿Qué podemos hacer ahorita? Ok, tengo Gravodon Fondoros atrás, Fondoros no sirve. Fondoros está volviendo un Pokémon... ...tanto... ...tanto estorbe, no sé si cambiar con el futuro con este Team, no lo sé. Jugadas viables. Ok, viene el Blizzard, va a conectar con ambos. Atrás tengo Thondoros, Gravodon, Thondoros. Thondorway. Definitivamente aquí tengo que jugar con Sucker Punch. ¿Pero a quién? No va a ser capaz de noquear a... ...a Gravodon, pero sí al Kyurem. Vamos a tirarles doble Sucker Punch al Kyurem. Y esperar a que se vuelva a confundir este... ...este Gravodon. O... Bien. O ganar el Speed Tie también con... ...¿sí lo voy a bloquear? Sí. Sí. O ganar el Speed Tie con mi propio este... ...con mi propio Gravodon. Ahora sí. Se fue el Kyurem, no Blizzard this time. Pego. Bien. Creo que a ese era, era justo. Se van a morir todos los dos. Sí, se van a morir todos los dos. Y vamos a tener un Thondoros. Y mi Gravodon. Contra su Kangaskhan. Y no sé que sea al final. Si se teo Gravity, probablemente se hace Crobat que va a empezar a... ...a tirar Hipnosis a todo lo que se mueva. Bien. Bien. Bien, al menos. Oh. Ese Gravodon... ...incluso no podría ser... ...lazca en esta. No podría ser Speed Tie. Oh, sí. Si tenía el Lineal Stick... ...se quedaría Trick Room, pero es lo más... ...ideal. No lo sé. Bien. ¿Qué jugada sería aquí? Doble Protect. Evadir el Fake Out. Y que el... ...Draudon haga lo que tenga que hacer. Creo que sí. Doble Protect. Y... ...Evadimos el Fake Out. Y lo que quiera será el Draudon después. Vamos a sobrevivir el ataque del... ...Gangaskhan. Vamos a crear el F... ...Este Thunder Wave al Tengaskhan obviamente. Y este... ...esperar ganar... ...el potencial... ...Speed Tie. No lo sé sea Speed Tie. De hecho. Bien. Fake Out al Crowball. Ah, no da igual. Bien. Y Swagger se confunde. Bien. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? Vamos a tirarle... ...Earth Power... ...Al Grodon... ...Y Tunnel Wave... ...Al Kangaskhan. Ah, se protege. Muy bien por parte de mi oponente. Vamos con el Thunder Wave. Espero que no se paraliza, ¿se paraliza? ¿No? ¿Sí? ¿No? No lo sé. No lo sé. Precipice Blades y creo le voy a quitar ese Muga a Kraun, pero lo voy a tirar solo porque es divertido y ya sabes, sufro, voy a tirar Precipice Blades, Thunderbolt the King, oh no, bueno el oponente decide, decide rendirse, está a punto de tirarle Precipice Blades, podrías ganar, pero bueno, terminamos el combate, 2-2 y esto sería todo por el episodio del día de hoy, primer episodio la verdad, batallas muy buenas, muy divertidas y esto sería todo, hasta la próxima chavos